Al interior de esta construcción quedaron soterrados dos hombres luego que cayera sobre ellos una pared. A la escena llegó el cuerpo de bomberos de San Miguel, quienes mencionaron que fue imposible recuperar los cuerpos con vida. Dos personas que habían quedado soterradas en el proyecto de una construcción de un muro perimetral donde estaban trabajando la empresa para llevar a feliz término lo que le habían planeado, lo que se les había contratado. La escena ocurrió en la sexta avenida norte del barrio La Cruz en San Miguel, donde estaban construyendo un muro perimetral. Estos eran trabajadores de una empresa privada. Entonces al llegar acá el personal de bomberos ya pues las personas ya era casi imposible pues poderlas rescatar ya con vida. Entonces fue un talud de un muro de adobe que cayó sobre ellos. Entonces ya el momento al descubrirlos pues ya las personas están fallecidas. Solo estamos a la espera de que venga fiscalía para poder hacer la recuperación completa. Según bomberos en esta construcción hay otras zonas de riesgo y es importante que los demás trabajadores lo tomen en cuenta. La cosa es que siempre hay riesgos. El personal de trabajadores acá, los encargados de la obra tratan de minimizar ese tipo de riesgos y sí, en todo trabajo se corren riesgos. La Fiscalía General de la República también llegó hasta el lugar para procesar esta escena. Con imágenes de Saúl Morales informó para Noticieros TVM, Marcela Hernández.